Y seré la encargada de introducir esta sesión y moderar el turno de preguntas a su finalización. Para aquellos que os unís por primera vez a una sesión de Pugnano Live, indicaros que es una iniciativa que pusimos en marcha ya en Semana Santa, ante esta situación de excepcionalidad. Y desde entonces, prácticamente a diario, acercamos a investigadores para que nos ofrezcan su visión sobre tendencias, retos tecnológicos y oportunidades de mercado, desde su experiencia y conocimiento de un ámbito tecnológico concreto. Comentaros que en caso de que se produzca algún problema técnico, que esperemos no suceda, nos pondremos en contacto con los asistentes para realizar el webinario otro día. El webinar de hoy se centra en la tecnología de Bookie Papers. Conscientes de la dificultad que supone la incorporación de nanomateriales en sistemas poliméricos, como adhesivos sobrecundimientos y composites, nos planteamos hace ya algunos años el reto de establecer estrategias de incorporación de nanotubos de carbono en procesos de fabricación comunes de composites y en sistemas poliméricos, sin modificar los procesos o los materiales. La tecnología de Bookie Papers se asocia principalmente al ámbito transversal de fabricación avanzada. Aunque dada la naturaleza de la tecnología y las aplicaciones a las que se asocia, también tiene mucha relación con la energía y movilidad. Los ámbitos transversales de operación responden a una estrategia de tecnología para aproximarnos al mercado con los que tratamos de dar una respuesta transversal, multidisciplinar e integral a los retos de la sociedad y de las empresas. La presentación de hoy corre a cargo de Richard Sedón. Rick es responsable de la línea de Bookie Papers. Lidera las actividades de desarrollo y operación de la planta piloto para la fabricación de láminas continuas basadas en nanomateriales. Cuenta con una experiencia de 12 años en la identificación y desarrollo de soluciones multifuncionales explorando potenciales aplicaciones en los sectores de aeronáutica, transporte, energía, seguridad, defensa, electrónica y construcción. Antes de darle paso, comentaros que la sesión tendrá una duración aproximada de una hora, dedicando alrededor de 15 minutos finales a las preguntas que hayan surgido y que podéis plantear a través del chat de la aplicación en cualquier momento durante la exposición. Yo misma las aglutinaré y trasladaré a Rick al término de su charla. El webinario está siendo grabado en vídeo y lo subiremos al canal de YouTube de Pignalia con posterioridad. Se os enviará un enlace para que tengáis acceso al mismo. Ahora sí, doy paso a Rick para comenzar con la presentación. Rick, cuando quieras. Muchas gracias, Sonia. Bienvenidos a todos a este webinar y gracias por vuestra participación esta tarde. Como ha dicho Sonia, voy a hablar de los bookie papers. Importante es decir qué es un bookie paper, de dónde viene el bookie paper y su nombre. Bueno, en 1985 los ganadores del premio Nobel, Kirk, Roto y Smalley, estaban identificando una nueva molécula estable basada en el carbono. Estaban utilizando un láser para vaporizar barras de grafito en una atmósfera de gas helio y sacando las moléculas para fijar en su comportamiento. Y han fijado que uno de estos tenía 60 átomos de carbono. Y básicamente después de jugar un poco con la posibilidad de las conexiones, han fijado en esta forma aquí abajo. Por casualidad tenía la misma forma de un fútbol. Y también en este momento tenían un recuerdo del arquitecto Richard Buckminster o Bookie Fola. Y por eso han utilizado el nombre Buckminster Follerin o Bookie Ball como su versión más corta. Y fue el primero de la familia de alotropos de carbono de Follernos. Una continuación. En 1991 el japonés unyo Jima estaba investigando los Follernos y encontrando los nanotubos de carbono. Bueno, basado en los nombres anteriores, han utilizado también el nombre Bookie Tubes. Bueno, interesante decir que en 2008 fue el recipiente del Premio Príncipe de Asturias por su investigación en este ámbito. Bueno, entonces el descubrimiento de los nanotubos fue importante obviamente para muchas aplicaciones y forma una base de investigación muy amplia en las aplicaciones diversas como de astroquímica, subacontividad, química, física y forma una base muy importante para muchas investigaciones. Unos años después, el mismo Richard Smalling, que descubrió los Bookie Balls, estaba trabajando, investigando con su grupo el uso de los nanotubos en varias aplicaciones. Y para la fabricación de muestras han filtrado los nanotubos en una lámina fina y plana conocida como Bookie Paper. Entonces, básicamente los papeles de Bookie o los Bookie Papers han empezado como películas para la investigación de los propios nanotubos de carbono. Pero hasta esta fecha, los Bookie Papers, bueno, en su desarrollo han avanzado mucho más y básicamente forman una base de una serie, es una gama de investigación y cada día sus aplicaciones están ampliando para un rango de aplicaciones industriales. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones? ¿Cuáles son las potenciales aplicaciones de los Bookie Papers? Bueno, hasta ahora hay grupos investigando, hay productos comerciales basados en Bookie Papers en los sectores que podéis ver aquí en esta transparencia. En construcción, en automoción, muchas aplicaciones están utilizadas en el ámbito militares y también en aeronáutica. Entonces, es interesante fijar en las posibilidades de este tipo de material y donde hay posibilidades de utilizar este material. Entonces, ¿cuáles son sus propiedades principales? ¿Cuáles son sus beneficios? Bueno, son láminas muy ligeras, muy finas, que puedes manipular fácilmente. Pueden tener un rango de entre pocas micras hasta 100, 150 micras, especialmente por nuestra experiencia. Y básicamente, en esta forma es posible generar materiales fuertes, de poca peso y fáciles de manipular. Los beneficios tienen una amplia, grandes superficies específicas, tienen flexibilidad, biocompatibilidad en unos casos, una porosidad a escala nanométrica y la posibilidad importante de escalar su fabricación. Y voy a hablar un poco, perdón. Una cosa importante para comentar. El Wookie permite el montaje de los nanotubos en una forma donde puedes utilizar o ganar los beneficios del propio nanotubo pero en un formato a una escala macroscópica. Aquí es importante la manera de manipular los nanomateriales y su forma como una lámina continua significa que es posible manipular este material de una forma más sencilla. ¿Por qué es importante? Bueno, hay muchas oportunidades de utilizar los nanomateriales en varias aplicaciones. Y el uso de los nanomateriales permite mejorar las propiedades en los productos que existen ahora mismo pero también es posible generar nuevas tecnologías utilizando los nanomateriales. Pero en muchos casos es difícil manipular los nanomateriales. ¿Por qué especialmente en el ámbito de los composites? ¿Por qué son importantes los NEPs? Bueno, en muchos casos hay materiales que no tienen las propiedades térmicas o eléctricas que queremos comparado con los metales, especialmente los composites. En muchos casos la introducción de los nanomateriales puede ser difícil en las cadenas de materiales. Y un producto como los bookie papers puede ser un producto muy útil para meter este tipo de material en la cadena de materiales de una línea de fabricación. En muchos casos, y los casos en la transparencia anterior, hablando de los varios sectores industriales, muchas veces hay investigaciones pero con cantidades muy pequeñas. Entonces, aquí es posible utilizar o aumentar el acceso a este tipo de material utilizando un material como los bookie papers. También, escalando la fabricación o la introducción de nanomateriales, es posible reducir los costes relacionados con este tipo de material. Y así es más factible para la industria utilizar este tipo de material. Y es posible controlar, buscar soluciones a medida que necesitan distintas propiedades para cada aplicación. ¿Por qué y dónde entran los materiales de los bookie papers de Tecnalia? Bueno, durante los últimos años hemos desarrollado una planta piloto en Tecnalia para la fabricación a escala más grande de los bookie papers, los nanotubos de carbono en forma de lámina. Y aquí entra en una cadena, en este caso para los composites. Y así es posible ofrecer dentro de la cadena este tipo de producto, nano-enabled producto, para introducir en los productos basados en composites. ¿Por qué? Para aumentar, para ayudar o introducir propiedades adicionales. Por ejemplo, de aumentar las propiedades eléctricas, la resistencia contra fatiga, mejorar las propiedades de impacto de estos materiales. Para la fabricación o para el diseño, el montaje y el desarrollo de esta planta, hemos utilizado un safe by design, un método de safe by design. Así es, analizando la seguridad del uso de este material, no solo en nuestras instalaciones, pero también el producto final. Entonces, hemos analizado el método de investigar y asegurar que el producto que sale entra en este tipo de método, no a que enfocamos en la salud de no solo nuestros compañeros, la gente utilizando y fabricando este tipo de material, pero en la gente que va a utilizar, manipular e introducir el material en los componentes finales. ¿Cuáles son las facilidades de las instalaciones de Pecnalia? Bueno, tenemos una planta de peloto. Empezamos a escala del laboratorio, filtrando, utilizando un proceso por filtración por vacío, para generar buquis a escala pequeña. Basado en este proceso, hemos escalado este proceso a la planta que podéis ver aquí. Y de esta manera podemos fabricar buquis papers en continuo, hasta una longitud de 100 metros y hasta una anchura de 300 milímetros. El espesor entre 2 y 25 si tiene soporte y 25 hasta 125 micras con el buquis suelto, donde no es necesario soportar el propio buquis. Y con area weights de entre 5 a 150 gsm. El beneficio de esta planta es que podemos, obviamente, investigar, escalar y desarrollar nuevos productos basado en este método de filtración de dispersiones acuosos con los nanotubos disueltos en la dispersión. Podemos combinar los materiales con otros materiales para filtrar en esta planta. Entonces, tenemos la capacidad de filtrar a escala pequeña hasta escalas más grandes. Y utilizando este método de filtración por vacío, es una planta única en Europa, en Europa es el único utilizando este método y filtrando a esta escala. Me he mencionado antes la importancia de analizar los nanotubos y los nanomateriales, el Safe by Design método para montar y para utilizar la planta. Durante el proceso de desarrollo y también después hemos analizado las emisiones de nanotubos de nuestra planta para asegurarnos principalmente nuestra seguridad durante la fabricación. Pero luego también hemos analizado con la ayuda de nuestros socios en varios proyectos europeos las emisiones de los nanotubos en aplicaciones reales. Entonces, la manipulación de los nanotubos en las instalaciones de nuestros clientes o socios, los efectos de los nanotubos o qué puede ser el efecto de cortar piezas especialmente composites que tienen los nanotubos dentro. Entonces, hemos analizado dentro de varios proyectos europeos los efectos y las limitaciones de los procesos. Lo bueno de este proceso que tenemos aquí en Tecnalia es que las emisiones de nanotubos son muy pocos y también los propios bookie papers, después de analizar en varias instalaciones, son muy, es un producto muy bueno de manipular y hay pocos riesgos adicionales más que la propia manipulación de las fibras de carbono cuando se corten utilizando las mismas precauciones en los procesos que hay en marcha ahora mismo. Hablando de las propiedades de los bookies, bueno, el bookie es bastante flexible. Es un papel, es bueno para manipular, fácil para manipular y ofrece un material como base donde podemos trabajar y manipular varias propiedades. Principalmente es bueno para introducir, para aumentar las propiedades eléctricas en un composite. Pero también ofrece varias propiedades adicionales. Y podemos, por manipulación de varios variables, como la velocidad de la línea, el nivel de vacío que aplicamos en el proceso de filtración y la dispersión, la cantidad de nanotubos que tenemos en la dispersión, podemos manipular, podemos cambiar las propiedades básicas del material, cambiando porosidad, tamaño de poro. Y por eso, de esta manera, podemos ofrecer un rango de materiales basado en una lámina de nanotubos de carbono para entrar o para ofrecer a varios sectores y varias aplicaciones. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones donde hemos trabajado principalmente hasta ahora? Bueno, empezamos con, o hemos enfocado principalmente en la integración de buquis en estructuras de composites. Hemos enfocado inicialmente en la aumentación de las propiedades eléctricas de los composites. Principalmente para impacto de rayo. Pero también los buquis son buenos como elemento calefactor. Entonces, podemos introducir los buquis en composites para aumentar o para calentar zonas del propio composite. Entonces, tiene buenas propiedades conductoras, pero también tiene una resistencia que podemos manipular y utilizar para calentar las piezas. Aquí tenéis unos ejemplos de dónde hemos utilizado los buquis papers y voy a comentar un poco más en las próximas transparencias. He mencionado el uso de los buquis papers como para aumentar las propiedades eléctricas pensando en impacto de rayo. Fue una de las líneas principales para nosotros y así para aumentar las propiedades eléctricas para intentar aumentar la resistencia de un composite sin la necesidad de utilizar una malla metálica. El material más común por el tema de protección contra impactos de rayo. Y aquí, en un estudio, en un proyecto europeo previo, eléctrico, hemos investigado las propiedades de los buquis papers y cómo estamos aumentando las propiedades mecánicas a la vez de aumentar las propiedades eléctricas del sistema. Lo que vimos es que por introducirse una capa de buquis paper en un composite que somos capaces de reducir la área de laminación de este material comparado con un material sin protección, la referencia, el composite de referente. Entonces, fijando en compresión after impact, podemos ver que utilizando un panel con resina y también con resina topada con un porcentaje pequeño de nanotubos, con esta combinación podemos reducir por 67% el área de laminación después de impacto. Entonces, la presencia de los buquis principalmente para aumentar las propiedades eléctricas también son buenos para aumentar las propiedades mecánicas del sistema. Aquí podemos ver unos paneles, unos ejemplos de los paneles de impacto de rayo después de los impactos y aquí tenemos paneles, la referencia está sin la malla de cobre y comparamos con sistemas que están utilizando un porcentaje de nanotubos en la resina más el buqui paper en la superficie. y podemos ver que por este sistema somos capaces de aumentar el impacto de rayo comparado con las referencias sin malla metálica. Comparando con sistemas con una malla metálica podemos ver que aquí podemos ver las propiedades de varios tipos de impacto y la temperatura como se calienta el panel durante el impacto. Entonces aquí con la malla podemos ver que hay un calentamiento por los varios métodos de impacto. Utilizando un panel solo con buqui paper si tenemos una aumentación por encima de la malla metálica pero controlamos bien las propiedades la respuesta del material por la presencia de una capa de buqui paper metido dentro. Entonces se compara bien el uso del buqui con una malla metálica. Lo bueno es la mejor opción por el uso del buqui paper es la combinación de un buqui paper con una malla metálica más ligera y así es un beneficio del buqui paper. Podemos añadir aumentar las propiedades o la manera de el comportamiento de una malla metálica pero podemos reducir el peso y así ganamos sobre todo el avión una reducción de peso por el uso de este tipo de material del buqui paper combinado con la malla metálica. Más otros resultados de impacto de rollo también comparando con un panel sin malla metálica podemos ver que por la introducción de su una capa de buqui con espesor de 50 micras podemos reducir los daños en el panel por 25% comparado con un composite de fibra de carbono entonces por la presencia de este material este buqui somos capaces de aumentar bastante la respuesta contra el impacto de raya. También introduciendo el buqui paper podemos aumentar las propiedades eléctricas en zeta por el espesor del composite y en muchos casos es una cosa interesante y muy importante especialmente en aeronáutica entonces podemos introducir el material lo que queremos ver si estamos aumentando o por lo mínimo que no estamos fastidiando las propiedades del composite en todos los casos no tenemos efectos negativos en los composites pero podemos aumentar las propiedades eléctricas y por la introducción de solo una capa de bookie paper podemos aumentar en x y por 150% sobre los valores del composite sin bookie paper y en z 3000% podemos aumentar las propiedades eléctricas y así es una cosa importante para añadir solo una capa fina en el material en el composite podemos aumentar las propiedades así aquí la gráfica está comparando estamos aumentando sobre las referencias sobre el propio composite en x y pero también más importante en este caso por el espesor estamos aumentando bastante las papeles eléctricas ¿por qué? por solo introducir una capa fina basado en nanotubos de carbono bueno aquí en las imágenes podemos ver donde introducimos el bookie paper aquí por la superficie aquí por las dos superficies aquí dentro del panel lo que está pasando cuando introducimos la resina en un composite el bookie paper puede hinchar se hincha por la introducción de la resina por la infiltración de la resina y se forman contactos entre las fibras de carbono así de esta manera estamos aumentando la conductividad por el volumen del material aquí son ejemplos de solo una capa de bookie paper pero podemos introduciendo más capos podemos ampliar las propiedades eléctricas de esta manera lo que queremos decir y lo que es importante decir es que no solo hemos investigado a escala pequeña pero por la capacidad de fabricar a escalas más grandes en nuestra planta hemos ha sido posible trabajar con en este caso con FIDAM por la fabricación de bookie papers más grandes para incorporar en procesos industriales aquí es un ejemplo de un proyecto previo donde hemos fabricado varios lotes de bookie papers con tamaños hasta dos metros de longitud o por encima de dos metros de longitud para introducir en omegas y también en elementos con curvatura para fabricar y montar una sección de un fuselaje de un avión entonces por el desarrollo de la planta de bookies fue posible fabricar este tipo de material para introducir a escala industrial también hablando de fabricación a escala industrial también en el mismo proyecto trabajando con carboires y con fiat demostramos la introducción de bookie papers en procesos industriales para la alternación aquí es un ejemplo de la introducción de los bookie papers en 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 el en el bonnet de un fiat panda para demostrar la capacidad de incluir este tipo de material en los procesos actuales para demostrar que este material es capaz de ser incorporado en los composites pero no cambiando o minimizando los cambios necesarios para introducir el material también cuando hablamos de aeronáutica hemos investigado en muchos proyectos en el uso del bookie para y su capacidad de calentar para funcionar como un elemento calefactor aquí hemos introducido los bookies como elementos para quitar hielo de una superficie de un avión entonces hemos investigado el uso hemos demostrado la capacidad de este material de incorporar la posibilidad de incorporar este material en una estructura de composite conectando con electrodos para luego introducir un corriente para calentar el material para quitar el hielo de una superficie aquí tenemos un pequeño vídeo de un ensayo en marcha investigando el efecto del calentamiento del propio bookie paper para quitar el hielo dentro de un túnel y aquí sé que es un poco difícil para ver pero por debajo de la capa de hielo está calentando ahora tenemos una capa de agua por debajo del hielo y luego quitamos la capa por encima de todo para demostrar que por el calentamiento de la capa de bookie paper integrado en el composite somos capaces de calentar y quitar una capa de hielo de la superficie aquí es un ejemplo relacionado con el mismo concepto es un bookie integrado en un demostrador de una parte de un avión aquí tenemos una imagen del bookie paper durante su calentamiento para demostrar que el bookie comparado con otros sistemas es muy uniforme que podemos calentar y tenemos un ofrece una manera de calentar una superficie pero una manera muy uniforme ahora mismo en un proyecto europeo se llama Oasis estamos investigando las mismas propiedades de los bookie papers pero para utilizar el bookie como un elemento calefactor para curar o reparar el propio composite entonces utilizando el bookie paper otra vez utilizando su resistencia podemos calentar aquí estamos demostrando la capacidad de calentar hasta 180 grados utilizando el bookie paper y así de esta manera somos capaces de calentar una pieza podemos aplicar el bookie paper como un elemento externo y reparar una zona de un material un panel también somos capaces de incorporar el bookie dentro del propio composite y curar el composite in situ utilizando la lámina de bookie paper metido dentro de la pieza y aquí estamos demostrando las capacidades del propio bookie paper también estamos investigando el uso de los bookie papers como sensores para la monitorización de la estructura y aquí tenemos un ejemplo de un sistema donde hemos metido los bookie papers dentro de una unión adhesiva y se observa cuando impregnamos todo con el adhesivo se observa una buena impregnación del bookie paper y también la presencia del bookie paper no afecta mecánicamente la unión entre las piezas obviamente es importante si estamos utilizando el bookie lo que queremos demostrar que ofrece sus propiedades pero no está reduciendo o afectando las propiedades mecánicas o otras propiedades importantes del sistema donde estamos utilizando el material desde aquí demostramos y cuando empezamos a ampliar la grieta abrir las superficies podemos demostrar el avance de la grieta por las señales que podemos recibir desde los bookie papers los sensores entonces lo que lo que podemos hacer con los bookie papers también lo que estamos haciendo es ampliando los sectores las aplicaciones donde podemos utilizar los materiales y en el último año hemos empezado a investigar más el uso del bookie como el electrodo aquí hemos utilizado como intercara o intercapa dentro de una batería de zufre litio y así utilizando el propio bookie podemos minimizar un efecto no querido por ese movimiento del zufre dentro de la propia batería entonces por el uso de una capa de bookie hemos demostrado la capacidad de evitar o minimizar este efecto de movimiento de zufre que puede reducir la capacidad de funcionamiento de la batería entonces hemos demostrado que podamos utilizar el bookie de esta manera utilizando el bookie así podemos evitar varios problemas que este tipo de batería está que puede sufrir por no utilizar este tipo de material y por introducir una capa somos capaces de aumentar por 40% con respecto a un electrodo de óxido de grafeno podemos aumentar la capacidad de descarga comparado con la referencia y podemos utilizar el bookie como colector de corriente también dentro del propio sistema también hablando del uso de bookie papers como electrodos estamos investigando el uso del bookie dentro de células de supercondensadores entonces dentro de un proyecto que está en marcha ahora mismo estamos investigando el uso del bookie como base para como electrodos para este tipo de sistema entonces las propiedades de controlar el tamaño de poro el rango de poros es importante para esta aplicación lo que podemos hacer también por tener un bookie paper con una estructura con poros controlados podemos introducir otros materiales y podemos generar electrodos híbridos utilizando óxidos metálicos y estamos investigando también esta manera de aumentar la capacitancia del material y hemos demostrado utilizando dióxido de manganeso que podemos doblar la capacitancia del bookie paper por el uso de este sistema híbrido también en la planta de la planta piloto de bookie papers ahora podemos introducir el electrodo o una capa metálica para funcionar como colector de corriente para integrar en el único proceso el bookie paper con un componente metálico y así reducir o evitar procesos secundarios para unir este tipo de material es importante para las aplicaciones finales en super compensadores para comentar que mucho del trabajo que tenemos en marcha ahora mismo estamos trabajando con nuestros socios dentro de un proyecto oasis se llama oasis perdón y el objetivo es para investigar el uso de este tipo de nanomaterial en varias aplicaciones un comentario rápido para decir es que hay oportunidades dentro del proyecto para usar una planta o los materiales como la planta aquí en Tecnalia para varias aplicaciones entonces el proyecto se va a ofrecer precisamente a pymes la oportunidad de ofrecer o mandar ofertas para utilizar los materiales y las instalaciones dentro del proyecto es una cosa importante que hay en marcha ahora mismo y para terminar quiero comentar que en este momento tenemos interés de y tenemos líneas de investigación en marcha para investigar o para continuar la investigación de la aumentación de las propias eléctricas en estructuras composites integración del bookie paper como elemento calefactor no solo en aviones pero también en vehículos como autobuses en varias aplicaciones obviamente la aplicación de antihielo el uso del bookie paper como elemento calefactor flexible fuera interna integrado en la estructura lo bueno es que el bookie paper tiene multifuncionalidad podemos utilizarlo como elemento calefactor y luego utilizarlo como sensor metido dentro de la estructura y también aplicaciones como barrera contra el fuego y importante un factor importante la aumentación de las propias mecánicas del bookie para aumentar las aplicaciones o las posibilidades del uso en varias aplicaciones especialmente en procesos automatizados también en energía y es posible utilizar el bookie paper como filtro para el tratamiento de aguas y estamos investigando otras aplicaciones también entonces siempre tenemos interés para hablar de más oportunidades más ideas y para ver las posibilidades y los usos que podemos ofrecer con los bookie papers entonces muchas gracias por vuestra participación y yo pienso que ahora tenemos tiempo para unas preguntas muchas gracias gracias Rick muchas gracias vamos a ver las preguntas que los asistentes formulan recordar que el chat permanece abierto y es ahí donde se pueden formular las preguntas veamos pues aquí hay una Rick pregunta que si tecnología vende los bookie papers como producto comercial ahora mismo no son productos comerciales trabajamos con nuestros clientes con socios dentro de proyectos para el desarrollo de los materiales para las aplicaciones y obviamente somos capaces de fabricar cantidades de material para investigar todavía no son no vendemos como un producto comercial pero estamos desarrollando el material en la planta para llegar a un punto donde podemos hacerlo gracias Rick una segunda pregunta que versa cuáles son las aplicaciones de los bookie papers con los niveles con los TRL más avanzados gracias bueno yo pienso que durante la presentación he hablado mucho del uso de los bookie papers como elemento calefactable un elemento que podemos calentar y las propias resistivas del bookie paper entonces ahí es donde tenemos más donde hemos avanzado más donde tenemos más conocimiento del comportamiento del bookie paper especialmente dentro de los composites entonces precisamente ahí para calentar la estructura para curar el propio composite pero también para funcionar como una capa para quitar hielo gracias muy bien Rick hay otra pregunta relacionada con el riesgo que hay que pregunta en un proceso de fabricación de un composite o de un recubrimiento de un adhesivo gracias bueno hemos es una cosa importante de los el uso de los nanomateriales y el uso en la industria entonces lo que lo que hicimos en proyectos anteriores lo que estamos haciendo en proyectos que donde estamos trabajando ahora mismo es el análisis del riesgo del bueno hablando de los bookie papers pero también de otros productos parecidos pero hablando precisamente de los bookie papers el riesgo de manipular el que está pasando cuando alguien recibe el bookie paper cuando saca de un sobre cuando está cortando con un cúter con tijeras entonces estamos analizando las emisiones en todos los momentos entonces tenemos un análisis de hace muy poco investigando todo este proceso en manipular si se rompe qué está pasando cuáles son los pasos para cuáles son los materiales que necesitas utilizar para manipular este tipo de material y obviamente guantes en la mayoría de los casos pero lo que vemos por los estudios es que por el bookie porque tenemos todos los tenemos todos los nanotubos aquí bueno aquí tenemos un bookie encapsulado en un film pero por sus propiedades es que es muy difícil para empezar a sacar los nanotubos de esta forma entonces sí tenemos información podemos compartir con alguien que tiene interés que está considerando el uso de un material como un bookie paper en su proceso podemos trabajar obviamente con las empresas para ayudarles cambiar o aumentar sus procesos para minimizar o para evitar los riesgos de manipular este tipo de material pues no hay más preguntas Rick así que muy bien muchas gracias y comentar a los asistentes que en breve recibiréis una encuesta para poder valorar esta sesión y sobre todo para que nos ayude a mejorarla y sobre todo que podáis indicar si tenéis interés en ampliar información sobre algún aspecto así mismo os hemos dejado nuestras direcciones de correo electrónico en el chat por si queréis seguir en contacto con nosotros esperamos que haya sido de vuestro interés y esperamos que así sea hasta aquí el webinario de hoy muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto